qué fue así ahí lo sentamos por ahí bueno mi gente como están dinablox 503 les saluda mi gente chula preciosa en este hermoso momento en este hermoso momento que diosito nos los ha regalado quiero decirle a usted que muchísimas gracias por ser parte de este su canal dinablox 503 mi gente bella así que ahora andamos aquí en un pueblo que sé que en un pueblo que se llama caluco en son sonate así es que que andamos mire venimos específicamente a comer a un comedor o restaurante que se llama la roca todo es la roca allá está allá está el 1 este es el 2 en el que vamos a comer así que vamos para adentro mi gente chula y cuántas personas somos nosotros por qué lo hacen a pura leña de una de esas tengo que comprar una olla de esas no hay una pechuga o carne carne sí una carne una carne y de ahí pues lo demás el combo ajá ajá la sopa porque de la cojada entera o el de un cuarto de cojada el de la cojada entera ajá ajá vale veinticuatro veinticuatro y la carne seis y cincuenta vale está bien solo que le falta un poco a la sopa como a las doce como a las doce 11 y medio ay mire que amablemente nos han dado permiso de entrar hasta aquí y que comal más grande miren la gallina miren esta cuánta gallina le cabe a esta olla 30 30 mire el olor mire el gran comal miras qué hermosura qué lindo esto esto si es miren puras manos salvadoreñas y así así tienen más gallinas desde a qué hora se levantan ustedes a cocinar desde las seis de la mañana puro puro trabajo cien por ciento salvadoreño mi gente chula mire todo lo que es desde lejos a mirar desde Nueva York mentira no sea pajero no mentira de ahí venimos usted cerca no pero eso este lo vimos en youtube y nosotros también tenemos un canal veníamos por ya sabíamos por qué por qué restaurante venir porque lo habíamos visto solo en videos de youtube en la avenida tiba si 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 por él lo vimos entonces dijimos nosotros vamos para allá porque si él vino a grabarles también todo esto si el gran comal las ollas con las gallinas y dijimos vamos a ver si es verdad que si te mire y si exactamente vaya muchas gracias entonces vamos a esperar la sopa vaya arriba entonces mire la franquilla que hay de limonario o le llaman a eso ese es mierto es el mismo limonario pero esto es flor ella si y hecho un olor bien esta es una flor que hay pero este es el mismo limonario y toda la parcelita está y no le llega el olor ajá que rico huele es un árbol de esos allá por donde nosotros es una reliquia ajá si mire ve ya está floreando y estas flores si que huelen rico no le llega el olor ajá el mirto aquí lo puedo montar arriba le dice el limonario también ah arriba para ver cómo se ve vamos ajá este restaurante tiene dos dos plantas la de abajo y la de arriba mi gente chula así que usted escoge donde quiere comer si maury están llenas de almendras mire ve maduritas están mire que hermosura y esto es a pura madera mire ve esta planta usted imaginó que iba a estar donde ella quiere no don maury yo no conocía caluco sonzonate qué hermoso es es un pueblo y qué bonito es un pueblo ajá y el bañario bien bonito miren de aquí uno puede ver todo mire para abajo vamos a ver por el otro lado ya veo cómo disfrutaban los niños los colombios sí ya mire ahí pero yo quiero ir a la pexena esta es una pexena de río de agua viva allá donde pasamos no lo no lo no me fijé en ese fije maury va es un garrobo mire cómo tienen ese árbol para la llave para lavarse sí vamos sí ahí hay para lavarse sí lo vendimos para ver la gallina para ver la gallina cuando la estén asando aquí hay mire le venden el combo de la gallina miren gallina 5 sopas todo es combo una gallina entera sí y vamos a ver tengálo usted para que usted lo declare no 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 pero pero aquí le dan una cuajada entera y dan una coca cola y dan una coca cola me voy a preguntar sí mire el individual vale 6 dólares ajá si la sólo viene individual carnevales de 50 es que esto es personal mire el pescado frito me parece que está barato para mí 5.50 m y las bebidas pero las combinaciones me parecen están buenas sí mire a ver cómo se ve sí y es bonito aquí sí es bien bonito sí bien bonito bien original sí y todo hecho a leña miren aquí venden las cosas a la carne ¿a la qué? a la carne ¿dónde? aquí cuarto de gallina guajadas guajadas miren que es bonito jalapeño ¿por qué no quieren jalapeño? ¿y que no vendrá ahí pues alguno? aquí es jalapeño se lo cuenta a la peña pues ahí vamos a pedir uno a la roca, ya la encontramos y es que todo aquí la roca supuestamente la roca es el papá entonces de todo el lugar aquí de los restaurantes y hacen un restaurante la roca ya veamos roca 1, roca 2 y ahí estamos viendo el carro que los trajo lo deja a la vista pero sí, le está vigiando gracias a dios, la hija ha cambiado un montón gracias a dios usted ha venido aquí a este lugar yo sé que tenía bastantes años, ya ni me recordaba por donde habíamos entrado y no había venido manejando yo, no que había venido con invitación que nos hicieron de repente estábamos viendo un trabajo por ahí y nos trajeron para acá pero está bonito, es bonito el lugar y se ve que la fruta que sacan de aquí es miren, toman visa y mastercard y agarran las tarjetas no son cualquier 5 yuca no, no ve como actualizado y estamos en un pueblito en medio de la nada cree que es en medio de la nada y mire quizás esta y a que hora cerrarán que todavía hay luz porque aquí no, aquí alguien hizo famoso el pueblito por la sopa de gallina la sopa de gallina no es que el pueblito sea famoso sino que ahí queden en los comentarios los que son nativos y los que conocen lo que hay, ajá, tal vez hay una persona que sea de aquí o o conocen toda la historia de Caluco es la primera vez que parté en esta tierra ajá, primera vez, sí gracias a Mr. David ajá, que nos ha traído gracias a ustedes que nos han invitado porque nosotros así preguntando, preguntando nosotros no conocemos nada, todo por... el niño de David que se llama... ajá, mire que bonito, eh se llama Brian tiene 4 años Luli, Tony Brian y la niña se llama Lupita y aquí está la esposa del señor constructor mire ella se llama Norma Guadalupe Norma Guadalupe de ahí nació el nombre de Lupita ah, también ella se llama Guadalupe se llama Mariana Guadalupe ah, Mariana Guadalupe mire, mire él se parece bastante a sus hermanos sí, bastante yo siento que a ella, Mauri a ella se parece a saber a quién se parece a saber a quién se parece cuando ya son grandes cambian ajá, sí sí lo bonito aquí es que todo es, este... a lo natural lo natural sí, a lo natural sí, a lo natural nada de que usan y va a ser una sopa presta ¿sabes por qué? ¿por qué? porque no está hecha todavía está por terminar está por terminar y después me esté torteando y yo estar comiendo eso, ahí así así le gusta a Mauri y el trabajador ¿cuánto cree que mire? es dipotez alto, Mauri deme permiso voy a ver la tortilla maurie es dipotez alto y está así potillo y donde lo mira 1,70 voy a ir a ver la de ella voy a pasar a ver las tortillas dele bueno, muchas gracias mire cómo se miran estas ricas tortillitas ¿cuánto mire usted? oiga, la curiosidad que tienen esta gente y está bien niño dice que la verdad creo que como un 90 o algo así imagínese y se ve que tiene como que tiene unos 17 años 16 cumplí oiga no le quería decir 16 pero yo sentía que está así está bien chiquito chiquito de edad pero de altura está grandote mire las tortillas qué ricas deliciosas sabrosas mire manito salvadoreña mi gente chula haciendo todita esta rica y deliciosa comida que ya fue don maurie aquí está la cruz de el muchacho mire tiene 16 años y tamaño cipotón dijo que mide 1,90 1,90 1,90 y nadie va a llegar a los 2 metros si está grande está así potillo sí pero lo vio usted trabajando verdad ajá con qué amor con qué amor sí sí y dicen que deja de crecer hasta los 25 imagínese cuándo el chumaco tenga 25 años no va a caber no va a pegar allá arriba así está bien altote ajá vaya mire similar a esto es lo que nosotros tenemos en la casa así de madera solo porque hay una mitad de madera y la otra aquí ajá con concreto digamos con concreto ah lo vi por eso y lo hicimos así no por por lujo ni por nada sino que porque nos vimos en la necesidad de hacerlo así de madera ajá ya no teníamos para donde más construir ah ya no tiene más terreno no 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 o sea sí tenemos pero con la quebrada con la quebrada y para atrás ya no es con nosotros mmm ah pues sí no lo 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 sí hasta de madera le entiende sí sobre todo porque hacer una 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 segunda planta de madera es bonita sí ajá una persona como él debería de llamárselo científico ajá porque tiene una debería ajá la pega sí sí porque tiene mente tiene mente para él es que no necesita ni estudio imagínese lamentablemente no o sea lo ejecutó en la práctica en la práctica sí tiene razón pero la teoría no 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 o sea fíjese que en todo es importante la teoría en todo tipo de trabajo en toda línea es importante la teoría porque si tenemos la práctica y no tenemos la teoría en todo porque fíjese que cuando yo empecé a trabajar la electricidad yo sabía bien el trabajo hacía todo el trabajo de electricidad verdad pero sentía que me faltaba algo que era la teoría verdad porque a la hora de yo comprar los materiales yo lo buscaba por un nombre cuando eran era otro nombre entonces cuando se llegó la oportunidad de estudiar pues estudiar agarré un curso de 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 vídeo cuando ya estemos comiendo saboreando la rica sopa de gallinita india aquí en caluco son sonar a caluco verdad caluco son sonate a la mejor sopa de todo el salvador así bueno prácticamente esta es la mejor de todo el mundo bueno entonces vamos a probar por primera vez la mejor sopa la mejor sopa de todo el mundo aquí aquí en caluco son sonar no no la mejor la mejor vaya vaya